si en tu piel notas rojeces cambios irritación incluso malestar puede que tu piel sea una piel sensible o que esté en un estado reactivo para ello cosas que debes tener en cuenta primero una gran atención sobre ella marijosé tiene ese tipo de piel y sobre todo lo que te puedo decir maría jose es que tienes que tener mucha más atención con tu piel mucho más cuidado tienes que escucharla porque al final tu piel lo que está haciendo es una comunicación directa para que entiendas sus necesidades y por tanto que tus cuidados sean mucho más conscientes lo primero que vamos a tener en cuenta a la hora de cuidar la piel es que las rutinas siempre deben llevar una limpieza tanto diurna como nocturna en este caso en una piel sensible no te recomendamos en absoluto sustancias jabonosas ya que las sustancias jabonosas contienen ciertos químicos que pueden perjudicar y además destruir tu dermoprotección te recomendamos nuestra agua micelar que ahora la vamos a probar y es ideal porque sus sustancias su formulación es altamente sensible sensible para que en ese proceso de limpieza tu piel no sufra sino que además se regenere y trabaje de una manera intensa pero delicada con ella maría jose para limpiar en el caso de pieles sensibles como hemos dicho lo mejor es el agua micelar la vamos a aplicar en un algodón a poder ser ecológico y a partir de ahí lo aplicaremos en la totalidad del rostro con pequeñas rotaciones pruébala perfecto recuerda que tienes una piel sensible así que se delicada hazlo despacio y disfruta del olor y de las sensaciones una de las mejores cosas que puedes hacer por una piel sensible es que después de tu limpieza de día y de noche tonifica es tu piel con un agua floral de azar el agua de azar es calmante alivia rehidrata armoniza tu piel y además maría jose sabías que cuando más hidratada está tu piel más absorbe todos los activos posteriores en el tratamiento pues eso es lo que vamos a hacer ahora como lo tienes que utilizar pues simplemente brumizar tantas veces como quieras sobre el rostro y disfruta y llega el día para una piel sensible hemos escogido nuestro tratamiento cal una nueva formulación basada en mejorar la dermoprotección de la piel con una base natural de aceites esenciales extractos vegetales y otras maravillas de nuestro planeta muy sencilla de utilizar y sobre todo súper confortable con un olor muy especial cómo lo vamos a hacer vamos con una pequeña espátula a escoger la cantidad que necesitemos lo vamos a colocar en nuestra palma de la mano la vamos a emulsionar y con movimientos muy suaves y muy relajados como esa piel sensible necesita la vamos a aplicar y las marajosas que en huile si uno de los ingredientes son los aceites esenciales de manzanilla de lavanda que proporcionan un gran confort a la piel pero sobre todo no sólo lo notas por fuera sino que también lo notas por dentro tu piel se queda aliviada calmada y recupera pues esas sensaciones tan especiales para una piel reactiva maría josé llega la noche en este momento es súper importante cuidar la piel porque por la noche nuestra piel se regenera se rehidrata es el momento clave sobre todo para una piel sensible te recomendamos utilizar nuestro serum calm que además de todos los ingredientes nombrados te va a permitir fluir con él y hacer un masaje realmente relajante consciente y ver y poder observar cómo tu piel se va alimentando que vamos a cómo lo vamos a realizar cómo lo vamos a aplicar vamos a poner unas gotas pueden ser 4 o 5 dependiendo de tu necesidad vamos a emulsionar lo en la mano y como siempre maría josé lo primero es el cerebro huele un poquito respira y a partir de ahí vamos a aplicar un masaje relajante con movimientos pequeños profundos que nos permita llegar a toda la localización y que en ese mismo masaje nos permita estimular a la vez que hacerlo de una manera muy delicada para ese tipo de piel que en cualquier fricción o en cualquier tensión pueden aparecer rojeces o cambios de tono por tanto la aplicación tiene que ser consciente relajada profunda para que tu piel viva insito un cuidado perfecto una de las mejores cosas que hacemos en alquimia es adaptar las rutinas a la tipología de piel y también los hábitos de las personas en este caso maría josé tiene una piel sensible reactiva delicada y por eso hemos escogido una rutina tierna bonita profunda pero a la vez muy muy respetuosa con tu piel de maría josé me gustaría que me contarás pues sensaciones cosas que has sentido porque nuestra nuestra belleza es holística entendemos que nosotros no sólo se trata de que mires en el espejo sino que realmente sientas por dentro cosas bonitas así que cuéntanos un poquito con toda la gama es verdad que no sé si se nota pero desde el principio no está súper irritada y conforme hemos ido avanzando he notado una calma sobre todo también con los olores todo entonces creo que es importante sentir o profundizar esos olores para que salgan al exterior y que todo empieza desde dentro efectivamente y te ha resultado complicado porque nosotros lo que una de las cosas que nos gusta es crear rutinas eficaces pero que a la vez puedan estar unidas a tu día a día no yo creo que es muy intuitivo y que es bastante sencillo y además un rato muy agradable que pasas contigo mismo muy bien pues de eso se trata de pasárselo bien cuando nos cuidamos de cuidarnos de manera correcta sobre todo distinguiendo lo que necesita nuestra piel y que esté sola o conmigo sientas de una manera muy sencilla e intuitiva lo que tienes que hacer en cada momento totalmente